Temperaturas mínimas de hasta menos 2 grados centígrados se registraron en Sonora a consecuencia del Frente Frío número 10 y el descenso continuará esta semana ante la llegada del Frente Frío número 11 el próximo jueves, informó Víctor Landero Sarbizu, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil. El Frente Frío número 11 traerá vientos de hasta 40 kilómetros por hora en el norte y la sierra las temperaturas oscilarán alrededor de los 0 grados, mientras que en el centro el termómetro podría marcar los 8 grados centígrados como mínima, en tanto que al sur de Sonora las temperaturas más bajas serán de hasta 12 grados. Ante el nuevo fenómeno, recomendó a la población mantenerse al pendiente de los medios de comunicación, así como ubicar los albergues en cada uno de los municipios, abrigarse bien y evitar encender anafres o fogatas dentro de la casa para evitar incidentes. La alerta obviamente pues es preventiva, hay que estar muy pendientes, nosotros consideramos esto junto con la Secretaría de Salud, quien me pasó algunos datos, no tiene todavía registrados en la semana 44 que va de este año, ningún deceso y tampoco intoxicados. Sin embargo, el año pasado tuvimos 68 intoxicados y 4 decesos, hay que estar preparados, ojalá que este año no tengamos ninguno y pues cuidar obviamente las formas de calentarse, sobre todo se utiliza en algunas partes de la comunidad rural, pues hacer las fogatas dentro de las casas, hay que estar ventilados y abrigados. Durante la temporada invernal, el año pasado se registraron en Sonora 68 intoxicaciones y 4 fallecimientos a causa de bajas temperaturas. El jefe de la Unidad de Protección Civil, UPC, comentó que el frío llegó para quedarse, ya que el modelo meteorológico pronostica una serie de fenómenos consecutivos que provocarán y mantendrán las temperaturas cercanas a los 0 grados, principalmente en los municipios del norte y de la Sierra de Sonora. Menos 2 grados hemos tenido en Altar, Átil, Caborca, Trincheras. Tuvimos 0 grados en Nogales y Cananea y 1 grado en Agua Prieta. Y esto seguirá contemplándose para el jueves con el nuevo frente frío, esperando que desciendan aún más las temperaturas, agregó. Para AbsonTV Noticias, Alejandra Ibarra.